Deberíamos ir saliendo, por favor. La familia no pasará por la iglesia. Yo soy su marido. La hija de la difunta no habló de más familiares. Yo soy su única familia. Y yo soy quien la tiene que enterrar. Lo siento muchísimo, pero no podemos hacer nada más. Iremos a Cuatretondeta, como tú querías. ¿Está todo preparado? Vamos a tener que retrasarlo hasta mañana. ¿Cómo? Esto es un pueblo pequeñísimo y ahora estamos en plenas fiestas. No he venido a ninguna fiesta. ¡Para, para! ¡Fa Cuatrones que te espere! De mi padre. ¿Esto qué es? ¿Que vienes con un muerto a llevarte el mío? No van a compartir, ¿eh? ¿No podemos dejarla aquí? Claro que sí. Y luego te la llevas. Más fresca que una cobrada. Nos vamos. Mi mujer no va a ninguna parte. José, ¿cómo vas? Tengo que llevarla a Cuatretondeta. Me la llevo a París. No le gusta viajar. Sí está muerta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!